Yo creo que es muy grato para nosotros compartir con toda la ciudadanía del departamento de Nariño y del suroccidente de Colombia las buenas noticias. Empezamos el año con la reacreditación del programa de psicología. Felicitaciones a los docentes, a los estudiantes, al personal administrativo de este programa. Empezamos con la acreditación del programa de licenciatura en lengua castellana e inglés. Ya me permití felicitar al director, al profesor Mora, lo mismo que a los profesores y a los estudiantes. El centro de estudios en salud, y eso sí que es una noticia realmente que merece todo el despliegue, fue reconocido como un centro de excelencia por parte de Conciencias. Primera vez que ocurre esto en el departamento de Nariño y qué bueno que esa primera vez haya sido en un centro como el CESUN. Otros logros importantes a nivel académico destacados por Carlos Solarte fueron los alcanzados por estudiantes de ingeniería y licenciatura en lengua castellana, al ser los primeros en las pruebas ABER PRO. De la mano con estos logros, según el rector, se avanza en la construcción de nueva infraestructura en Pasto, Tuque, Restumaco e Ipiales. En este momento vamos a terminar dos proyectos de construcción en el campus de Toro Bajo. El uno, el edificio tecnológico que aspiramos a que en el primer semestre esté debidamente concluido y dotado. Ya pueda ofrecer los servicios académicos para los cuales fue diseñado. En el edificio de laboratorios de docencia tenemos asegurados los recursos para construir la primera fase y un compromiso establecido con el señor gobernador en el propio Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional para que se financie la segunda fase consistente en la dotación de este edificio. Paralelamente avanza el proyecto de construcción en Tumaco, la entidad ejecutora es el municipio. Se culminó ya la construcción en la sede de Tuquerres y está en proceso de licitación la construcción de la sede en Ipiales. El rector concluyó manifestando que la entidad educativa está en busca de la acreditación en alta calidad, que se busque el aporte y el apoyo del gobierno nacional para alcanzar esta meta.